Ponferradina, Yuri entra en el top 50 de goleadores de segunda, marca. A sus 37 años el delantero brasileño llega a 150 goles como jugador de la Ponferradina en sus 11 temporadas en la entidad, con el paréntesis de la segunda vuelta de la temporada 2015 a 2017 y la primera de la 2016 a 2017 Sus dos goles ante el RC Deportivo le han hecho llegar a esa cifra redonda. La mitad de esos tantos los ha metido en la categoría de plata y el resto, entre segunda división B, 64, fase de ascenso a segunda división, 6, y Copa del Rey, 5. Con los dos goles contra la escuadra coruñesa, Yuri entra en el top 50 de goleadores en la división de plata. Y a poco que la segunda vuelta le vaya bien, accederá al top 30 si eso sucede o si en la Copa del Rey también tiene un desempeño goleador importante, se convertirá esta temporada en el máximo realizador de la historia de la entidad berciana. Yuri está empatado en estos momentos a 75 goles en segunda división con Mariano Uceda, Real Zaragoza, Real Racing Club y Atlético Osasuna, José Saras, Real Racing Club y Baracaldo Altos Hornos, y José Mijares, Estadio Mavilesino, Real Sportin, RC Deportivo, Real Mallorca, Ras Gimnástica y Ud Lerida. En esta campaña es el tercer goleador de la competición, solo por detrás de Estuani y Luis Suárez. Ojalá siga marcando muchos más, no me sorprende mi rendimiento, no por nada, pero es que entreno al máximo y me cuido bastante. Sé que teniendo mi edad hay que cuidarse y lo hago con cariño e ilusión. Les digo a mis compañeros que tengo 37 años, pero me siento un chaval de veintipocos, con ganas de ayudar al equipo y marcar goles, y eso es lo que hago durante la semana e intento transmitir a mis compañeros. Es difícil llegar a esta edad compitiendo en el fútbol profesional, pero ahí están Joaquín o Jorge Molina que están compitiendo al máximo. Yo voy a dar todo lo que pueda hasta que el cuerpo aguante. No me pongo retos, nunca lo he hecho y me ha ido bien. Lo que pueda aportar bueno al equipo es lo que pueda aportar.